Oye, cuéntame, Jackie, ¿por qué dice que Gladys Brandao parece que como que no tuvo suerte? Así de sencillo como lo dice mi querida Rockstar. Gladys Brandao nos comenta si su relación con el pollo, ex pollo, o sea, Julián, funcionó o no funcionó. Pero vamos a recorrer primero este witchy. Atención. Hace rato están circulando unas fotos entre Julián, ¿se acuerdan? El pollo, ajá, el que mandamos a representarnos por fuera como Mr. Universo, de World of Tome of the World of Maximus Maximum. Bueno, postearon una foto donde aparecían muy juntitos, muy acaramelados, Julián y la ex Miss Panamá, Gladys Brandao, que dio mucho de qué hablar. Hashtag punto a punto suspensivo, donde la gente empezó a cuestionar si existía una relación entre ellos dos. ¿Eres novia actualmente de Julián, el ex pollo de A Todo Nada? No, nosotros no somos novios. ¿Pero están saliendo? No, tampoco. A todo nada, en verdad no quiero hablar de mi vida privada. Este witchy es héroe. Que hemos salido, que hemos salido, sí, hemos salido como cualquier persona, pero ustedes no pueden asumir que porque tú ves a alguien en el Cino, porque tú ves a alguien en algún lugar conversando con una persona, ya son novios. ¿Por qué gritas? ¡Ya tu locura! Las cosas se darán con su tiempo, si se dan. Si no, entonces no sé por qué especular por algo. Mi querida Gladys Brandao, que siempre es un ángel celestial con nosotros, ese día se puso un poquito ñau, gata, no quería contestar a mí. Estaba como brava, Jackie. Ella estaba brava porque no quería hablar de su vida privada. Ella postea fotos en redes sociales, pero no quiere hablar de su vida privada, señores. ¡No confundan las cosas! Y bueno, teníamos que conversar con ella para que nos terminara esa cadera para no especular. Y aprovechamos el cumpleaños del chombo para poder que nos contara qué es lo que pasó. Si viene witchy, si viene cría o no viene cría. Y eso fue lo que nos comentó. Estamos con Gladys Brandao. Y Gladys dijo en esta guerra que estaba como saliendo con alguien, pero en ese momento ya no. Julián ya pasó. Ustedes son terribles. Yo vine a celebrar el cumpleaños en Franklin y tú me sales con eso. ¿Y qué creen? Pero bueno, con lo que respecta a mi vida privada, estaba saliendo con alguien y ya no. ¿Era Julián? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que a veces uno se precipita y no esperas como estar tu corazón saliendo. Y bueno, pues nosotros nos precipitamos un poco, empezamos a salir y en realidad yo todavía tenía una confusión en mi cabeza. Y bueno, pues después cuando me di cuenta de que en realidad tenía que esperar un tiempo más sola, más adelante. Si Dios quiere, pues existirá una persona que pueda estar conmigo bien, pero por ahora no. Esa confusión tenía que ver con Beat Kids. No sé. Mari, yo no sé si estaba mejor el Wishy, el Gladys, el que estaba pasando a todos. ¡Atrájate! ¡Qué pena! ¡Acabamos de detectar un Wishy detrás de otro Wishy! Señores, miren la entrevista en la parte de atrás, el chico de camisa de raya azul, es el novio de Jackie. Y Jackie está con él, miren la pantalla, miren atrás, ahí está hablando. Miren atrás, todo cool, Lufa Senater. Ahí está, va, mira, va. El que tiene el suéter de raya es como el solito. El guapísimo de la camisa verde, lo conozco, pero él es el marido de Ingrid. El marido de Ingrid. A ver, se dice algo. Estamos hablando de los maridos ajenos. Sí. Mira el Wishy, mira el Wishy por ahí. Y de repente viene ahí, ahí va hablando. Gladys, quítate. ¡Quítate! ¡Quítate, Gladys! ¡Quítate, Gladys! ¡Ah! 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 ¡Señores! Cuando arrancó la entrevista, Issa, me había engrandado. Le digo a ella, yo mira, atrás está el Jackie con el marido. Ahí. ¿Y qué dije? Mato, porque paso un Wishy atrás y... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yakki! ¡Yakki! Ninguno aquí ve a sus novios. ¡Ah! ¡Yakki, pero... ¡Cuidado! ¡Yakki! Estaban filmando. Mira tú. ¡No me ha matado de sangre! ¡Me dio calor! ¡Ah! ¡Yakki! Cuando viste mi imagen en esta de Gladys, y te viste a ti con tu novia atrás, ¿pensaste que eso venía allí? ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Sabía? ¿Te dio miedo? ¿Te dio algo de miedo? ¡Ah! ¿Pensaste que iba a pasar otra cosa? ¡Ah! ¡Peductora! ¡Por favor! ¡Vague el video completo de esta entrevista de la imagen! ¡Anda por que presiento! ¡Ay! ¡Que hay algo! ¡Hay más, Wishy! Oye, ya, ya, que lo estamos dañando el Wishy a la pelada. ¡Ah! ¡Es que este Wishy está buenísimo! ¡Ya sabemos que Gladys no anda con Julián! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siguiente Wishy! ¡Oye! Ok, aquí la productora me cuenta que sí tienen más videos de la entrevista. Fue editado. Ok, dice que todas las entrevistas fueron en esa esquina. ¡Una esquina del sabor! Ajá, por ende, en la parte de... Espérate, hay otras escenas más comprometedoras de Jackie Guzmán. No, ojo. Dice la productora que hubo un momento en el cual Jackie está... ¡Ay! No voy a decir eso, productora, ¿qué te pasa? Jackie no va a hacer eso, Jackie no. ¡Productora! ¡Con razón! ¡Ay! Dice que también hubo un momento en donde estaba Ingrid, el marido también. ¡También! ¡Ay! 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 Ingrid, no te preocupes que no estás siempre proyectando. Y un momento... Perdón, perdón, perdón. Aquí me dice producción que hubo un momento en donde Franklin se le dio con un hombre ahí en esa misma esquina. ¡Ay! ¡Es que está en la esquina! ¡Es que está en la esquina del Wishy! ¡Es que está en la esquina del Wishy! ¡Mira a una productora! Y Jackie no la vimos en todo el resto del perímetro de la fiesta porque ella se la pasó ahí. Ok, oye, la productora da cuenta que la persona que más aparece haciendo cosas no tan bonitas es Jackie. Así que todos vamos a nosotros. Jackie, más nada. No, pero la productora dice que por primera vez en la historia se le va a ver la cara al manacho de Franklin. ¡Ay! Se suicida un oro y es el de España o no es el de España. Ella nunca dijo eso. Ella nunca dijo eso. La productora es mentira. Ella no dijo eso. La productora está mintiendo. Están mintiendo. Están mintiendo. La productora no hizo eso. Es que se le sintió un acento colombiano. O sea que no era el español. ¡Oh my God! Espérate. 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 Yo recuerdo que en la esquina donde yo estaba estaba el colombiano. Y en la otra esquina estaba el español. Crisol de raza. Espérate. ¿Usted está segura que usted tiene eso? Bájelo antes de que Franklin lo mande a borrar. Señora productora. Mira. Ok, ok. Ya vamos a matar. Usted está blantina ahora. La que más habla. La que más habla, señora. Ay, si ustedes escucharan a la productora hablando en este momento. Yo mataría a la productora que usted. Es que como ha recogido los wichis. Ingrid, me vas a hablar. Productora, si tienes esos videos, te reto, te reto a que los pongas ya. ¿Sabes por qué te vas a poner nervioso? Pero espérate. Ustedes no saben quién más estaba ahí en esa esquina. ¿Quién? La que nos está hablando por el oído en este momento. Ajá. Y ojo. Me lo quito. Y también lo hicimos. No. Porque también tengo fotos de tuya productora en tu esquina. Con alguien, mi amor. Que estaba vestido de color blanco. Ay. Tiene que cuente. Y me quité. Mira, me quité. Me lo quité. Así que vamos a hablar. Ahora está cambiando. Aquí todos tenemos wichis. Menos Mónica porque ella no fue. No, no, no. Ella no fue. Pero tengo de Mónica porque en el hospital, mi amor. No, mi amor. Es que las enfermeras me contaron. Sí, mi vida. Aquí nadie se escapa. Y los wichis quedan en casa. Ay, pobrecita. Aquí la... ¡Ay! ¡Sí! ¡No me ve! ¡Tú, Mónica y Jackie saben qué se sienten! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, wichis! ¡Auxilio! ¡Auxilio!